Buenas tardes, mi nombre es... ¡Ah, no! ¡Uno, dos, tres! Acabamos de entrar en vivo totalmente a través de los micrófonos de Acústica Radio. Estos son los conversatorios del territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. No solo en vivo en una cabina, sino en los tiempos del COVID-19. Así que aquí estamos otra vez todo el equipo reunido y me da mucho gusto presentar en esta ocasión a mi carísimo soldado de la democracia, Rodrigo Pichardo, que hoy nos hace el honor de estar con nosotros. Mi queridismo, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Yo creo que ya extrañábamos estar los tres, ya saben que pues el doctor siempre nos castiga con su ausencia entonces solamente en la distancia nos puede abrir un espacio, mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política y mi queridísima Vanessa, hombre que siempre al pie del cañón, nunca falta y siempre está aquí como ella es la verdadera soldado de la democracia caray. Así es, en la mesa con Vanessa. Un gusto y muchos temas los cuales podemos tratar. Pues bueno, este, pues bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes muchísimas gracias ¿Qué es lo que no puede ser? Pues bueno nosotros estamos encantados de estar de nuevo acá de nuevo acá, ¿no? A través de los micrófonos de Acústica Radio y pues bueno, ahora desde el CAT en tu casa, ¿no? Esto es la bonita opción de territorio Comanche, ¿no? la cual pues no se puede perder y pues bueno, nosotros encantados de estar acá una vez más con todos y cada uno de ustedes me parece que estamos teniendo problemas técnicos por ahí parece que ya estamos todos en sintonía mi queridísimo Rodrigo ¿ya estás conectadísimo? creo que nuestro queridísimo Rodrigo tiene un pequeño retraso, ¿no? en su señal pero bueno le pasó lo que te estaba pasando a ti ayer mi queridísimo sí, caray ok, hoy está algo rara la señal, ¿eh? sí, ¿verdad? de hecho es lo que veo este pues yo híjole estoy pues básicamente revisando acá yo estoy muy cerquita del módem precisamente ya para que no tengamos problemas ya se fue este no se habla con Facebook ok, ok sí pero bueno hoy está un poco extraño ¿no? la señal hoy de Facebook está este pues un poco complicada yo traté bastante también en este en conectarme el día de hoy pero bueno ya total ya estamos aquí este totalmente en vivo si nos ve un poco este como como viendo hacia otro lado es porque estamos compartiendo este en enlace en nuestras respectivas redes sociales ¿no? y nosotros le vamos a hacer la recomendación de que si si le llega el enlace este por favor haga haga ahora si valga la redundancia haga favor de compartirlo ¿no? no por favor sí de que nos acompañen que pues nos digan este ¿qué onda? ¿no? este ¿cómo están pasando el pues ahora sí que este confinamiento ¿no? Facebook sí por ahí por ahí se está metiendo un feedback no sé no sé quién no sé quién está metiendo por ahí un feedback ya ¿ya? ok ya pues bueno nuestro queridísimo soldado de la democracia está básicamente tendo problemas con la red pero pues bueno promete conectarse en unos instantes más mientras tanto pues bueno nosotros les damos la más cordial de las bienvenidas acá este es su espacio territorio y decirles que el día de hoy es el día mundial de la danza y que entonces a pesar de que estamos en plena pandemia no quiere decir que este que las artes estén descansando sino que todo lo contrario hoy el INBA entonces pone a través de sus canales sobre todo desde la Secretaría de Cultura pone pues a disposición de todos y de cada uno de nosotros bueno los enlaces correspondientes para que puedan conectarse este pues básicamente para que revisen por ejemplo las diversas clases ¿no? tanto de danza africana danza contemporánea también este hace rato estábamos viendo por ejemplo las danzas prehispánicas danzas regionales entonces y pues bueno tenemos una infinidad de cosas por hacer ¿no? recuerden que pues también el día de mañana pues hoy es bueno hoy es 29 de abril y ya mañana es el día del niño entonces pues no quiere decir que no vamos a a celebrar a los pequeñitos como merecen ¿no? entonces pues bueno ¿cómo hacerlo? pues pues híjole ¿no? hay muchísimas cosas importantes en la red desde los cuentacuentos y este inclusive les vamos a dar por ahí una serie de enlaces importantes para que ustedes no se no se aburran en casita ¿no? porque pues bueno vamos a encontrar que tenemos conciertos vía streaming entonces Metallica estuvo transmitiendo su concierto el día 27 de abril ¿no? entonces lo transmitió a través de YouTube hoy van a estar los Maccabees a través de Twitter en punto de las 9 de la noche ¿no? y pues bueno también el día de hoy el Primavera Zone a través de Chromeo y pues bueno esto a través de YouTube el día de mañana transmitirá Radio Hit a partir de las 6 de la tarde a través de un streaming vía YouTube Pink Floyd nos promete un conciertazo para el pues ahora sí que para el día del trabajo el primero de mayo ¿no? a través de YouTube y pues bueno Primavera Zone porque van a estar los Pixies el primero de mayo yo también todo el día ellos y todo el día a través de YouTube Nordec Bostic y Fusible van a estar el día 2 de mayo el domingo a las 12 del día a través de YouTube y John Major pues básicamente el día lunes 3 de mayo ¿no? y pues bueno esto a través de Instagram entonces pues bueno ahora sí que tenemos un poquito de cultura para todos para que pues no nos no nos aburramos y no nos tengamos algo en que ocupar también nuestra mente a través de esta pandemia y que pues bueno tengamos un ratito también de pues de ocio que es necesario para pues poder tener una salud mental adecuada recuerden que también esta es una de las partes más importantes que también nos señalaron por ahí este pues el doctor Hugo López Gatel que pues bueno también están están diciendo que se está complicando un poquito más la pandemia derivado a que pues bueno los índices de violencia también aumentan justamente con el confinamiento y pues estar básicamente este encerrados este pues nos nos ha llevado a tener altos índices de violencia en estos en estos días ¿no? Claro, claro oye vamos a como todos los días ¿no? vamos a hacer este por favor un pequeño ejercicio de cifras ¿no? por ahí que tenemos ¿no? hasta el día de ayer digo porque estamos en medio de la fase 3 de la pandemia y es importante no dejar pasar hasta noche por ejemplo en el mundo el COVID-19 se había cobrado la vida de 215 mil 460 personas y los enfermos superaban ¿no? este los 3 billones esto a nivel mundial y en México este de acuerdo con el reporte también de anoche los muertos suman ya 1569 y son 16752 este los casos confirmados ¿no? estamos prácticamente a 9 días 10 días ¿no? de alcanzar el pico que hasta hace poco y lo dijimos el programa pasado se tenía ubicado en junio ¿no? y este y parece ser que lo peor de estos será entre el 8 y el 10 de mayo pero se lo comentamos para que entre el 8 y el 10 de mayo usted no salga este pues a ningún lado ¿no? o sea pues tomar básicamente todas las precauciones para abastecerse ¿no? abastecerse de enseres de todo lo que se requiere para estar este pues ahora sí que en casa ¿no? sabemos que hay a quienes les pega un poquito más ¿no? el hecho de de estar en el encierro sin embargo pues bueno preverse ¿no? prever entonces esta parte ¿no? y pues bueno nuestro queridísimo soldado de la democracia Rodrigo Pichardo ya está este de nueva cuenta con nosotros le agradecemos que esté por acá una vez más ¿no? y pues bueno ya extrañábamos creo que sí está teniendo un poquito de problemas ¿no? mi queridísimo Rod estás anonadado por lo que he dicho las cifras ¿sí? no sí está gravísimo ¿no? o sea no, no, no creo que no está gravísimo Rod Pichardo simplemente como tú no termina de conectarse este al 100% con nosotros este bueno ya lo ya nos estará alcanzando este bueno, bueno a la mitad del programa ¿no? pues bueno de los casos confirmados en todo el mundo pues ahora sí que 3.126.806 este 6 muertos ¿no? una cantidad de 217.555 personas recuperadas en todo caso ¿no? y pues bueno el número de muertos tenemos un total este de pues ya va levantándose bastante la cifra entonces pues bueno vamos a encontrar que hoy día en Estados Unidos ellos ya pues ya pasan de un millón de personas infectadas allá en los Estados Unidos y pues bueno tener como como en consideración esta parte porque pues esto te habla de que pues muy prontito acá en en México pues estamos a punto también de llegar ya a unas cifras bastante altas ¿no? bien lo señalaba usted doctor el pues ahora sí que la en la sesión de territorio comanche pasada pues nos nos dijo algo bien interesante ¿no? que básicamente ya habíamos este nosotros pues ya estábamos superando los mil muertos y por lo tanto pues bueno es correspondiente a la fase tres ¿no? muchos nos decían que ¿por qué la fase tres? ah pues bueno pues derivado a que cuando ya hablamos de más de mil muertos entonces quiere decir que pues entonces estamos en la fase tres el pico que lo señalas pues bueno ya estamos este pues ahora sí que para el día ocho ¿no? o sea la siguiente semana ¿no? por lo tanto la siguiente semana no salga encontramos que hoy día la ciudad de México se ha cubierto tremendamente con letreros en donde nos está diciendo que estamos entrando a zonas de alta de alto contagio por lo tanto es importante hacer básicamente pues uso obligatorio de cubrebocas es correcto efectivamente ¿no? este este ya no es negociable o sea o lo usas o lo usas ¿no? a donde salgas básicamente si tienes que sacar a los perritos entonces pues bueno también es necesario que además de que lleves la bolsita para recoger sus heces pues también lleves tu cubrebocas evidentemente pues para no no tener un mayor riesgo de contaminación ¿no? el triaje este nos decía el doctor este Ricardo Ricardo Segovia que el triaje respiratorio pues bueno consiste básicamente en también revisar no solamente los síntomas del COVID sino de manera inmediata hacerla la prueba necesaria para los para las personas que tienen el COVID ¿no? que es meter un hisopo por pues básicamente por la fosa nasal para que este llegue básicamente a la garganta tomar una muestra y pues mandarla al laboratorio de manera inmediata pues donde ya te dicen ¿no? este encontramos que pues bueno ahora sí que viene viene un punto importante ¿no? este punto en quiebre en la economía donde sabemos que hoy día la economía está parada ¿no? también es una realidad y que entonces tendremos que estar básicamente pues ahora sí que pero bien atentos ¿no? Es lo que vamos a hacer la economía avante porque ya nos ya nos está ya nos está este pues ya nos está golpeando a todos ¿no? Nos está alcanzando una descompensación económica bastante fuerte que este sin duda tendrá un impacto importante ¿no? en el desarrollo económico y también social de este pues del país ¿no? O sea no solo a nivel mundial como lo podemos estar viendo sino es a nivel nacional ¿no? y a nivel latinoamérica el impacto económico va a estar este bastante bastante fuerte quiero mandarle antes de que se me olvide porque el programa pasado no pude hacerlo un saludote a Eduardo Bustos que nos está viendo y Alejandra Salado que nos ve también desde Aguascalientes oye pues muchísimas gracias por estar este conectados y hacernos el favor de este vernos todos los los lunes, miércoles y viernes aquí a través de este los micrófonos de Acústica Radio ahora vía streaming ¿no? en los conversatorios de Territorio Comanche oye estamos estamos esperando a que nuestro queridísimo soldado de la Francia Rodrigo Pichardo este se conecte sin embargo parece que esto este va a tardar todavía un poquito pero la información sigue fluyendo aquí con todos nosotros ¿no? y yo este tenía algo que que aportar acerca de los escenarios catastróficos que se esperan es decir todos este tenemos eh todos sabemos que estamos en la tercera etapa de la pandemia y en este sentido lo que comentábamos el programa pasado es que estamos pensando en qué va a suceder eh una vez que la pandemia este termine ¿no? o sea ¿qué va a pasar? si va a haber este ¿cómo vamos a recuperar la dosis de normalidad? ¿no? o sea tal vez con más límites de los que actualmente tenemos ¿no? o este con reglas sanitarias distintas o vamos a dejar de atrás vamos a dejar el el confinamiento masivo o ¿qué va a pasar con el pasmo económico? o sea ¿qué va a pasar con todo esto? ¿no? dime Vane pues yo este no coincido en este sentido que volvamos a la normalidad considero que ya no vamos a volver a la normalidad eso sí lo tengo clarísimo derivado a que pues bueno para que tengamos por lo menos la vida digna que tenía por ejemplo la clase media si es que la había en todo caso pues bueno este por lo menos vamos a encontrar que ahora requerirá o de de por lo menos un empleo adicional entonces de dónde echar mano para poder pues tener una economía más o menos estable y pues por otro lado encontrar que va a ser si bien es cierto regresaremos de manera paulatina y poco a poco saldremos con con mucho miedo ¿no? ya no seremos todos este nos van a faltar este muchísimas personas ¿no? y pues bueno vamos a encontrar que a lo mejor la primera línea de 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 activación económica va a ser la agricultura ¿no? porque pues dependemos de ellos total y absolutamente ¿no? que ellos no parecen por favor porque si no pues bueno este pues ahora sí que qué vamos a hacer ¿no? este básicamente todos comemos y comemos diario este posteriormente a esto pues bueno vienen este pues ahora sí que los los pequeños negocios las escuelas básicamente ¿no? este y y y precisamente encontraremos que para poder regresar a a las aulas pues encontraremos que va a ser pues ahora sí que indispensable en los primeros días justo como estamos viendo las imágenes en China que pues bueno todos los alumnos inclusive los profesores llegan con el cubrebocas ¿no? entonces pues es ahora sí que regresaremos ahora con otras medidas ¿no? este y y y también previendo que 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 ya no es suficiente tener eh un empleo ¿no? sino que pues ahora tendrán tendrán que ser dos o tres ¿no? y entonces pues ah pues ni hablar ¿no? ya pongámonos creativos porque de dónde vamos a a sacar recursos para reactivar esto ¿no? ok pues como todo el mundo está pensando en en decir qué pasará cuando cuando termine la la pandemia o sea qué mundo vamos a tener pues van aquí me di a la tarea de de analizar un par de escenarios que podemos prever que puedan suceder y antes de decirlos este va un saludote para Jorge Alberto Soria Pineda que nos escucha ya por en los rumbos de la Jusco saludos doctor Íbolo oye muchas gracias mi hermano un abrazote nos debemos este nos debemos muchas cosas hermano unos besos no 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 oye este Arturo Carrasco dice saludos oye muchas gracias oye espera dice Jorge Cáceres muy buenas tardes saludos desde Atlanta ¿no? sería interesantísimo que nos contara Jorge Cáceres cómo se está viviendo lo del COVID en Atlanta porque tenemos mucha información sobre California y Nueva York pero sí estaría bueno que nos comentara sobre qué sucede este en allá por Atlanta pero bueno van van los escenarios mire usted ¿no? o sea el Estado mexicano de que va a salir de este trance va a salir pero ¿cómo va a salir? pues evidentemente va a salir debilitado ¿no? o sea la crisis económica que viene va a generar toda una serie este de restricciones presupuestales bastante grandes ¿no? en todos los ramos en particular el de seguridad y justicia ¿no? o sea yo creo que el año que viene a partir de la aprobación del presupuesto vamos a ver un recorte este bastante fuerte ¿no? entregados a todas las dependencias del sector ¿no? lo que sí no preveo es que haya un recorte a la sedena bueno finalmente creo que ahí los los insumos si van a seguir igual o tal vez aumenten ¿no? pero sí parece inevitable que las aportaciones y los subsidios ¿no? que este que se den a estados y municipios pues se se vean reducidos este sustancialmente ¿no? o sea esto ¿qué significa? bueno pues significa que la modernización que es indispensable pues para este nuestras instituciones de seguridad y de justicia bueno este dormirá el sueño de los justos ¿no? y por lo tanto se va a posponer este de manera indefinida ¿no? eso es eso es uno escenario y si eso le parece catastrófico escucha el siguiente porque eso en cuanto a seguridad y justicia ya estamos viendo ahorita ¿no? que los índices de violencia homicidios y en fin pues van subiendo ¿no? o sea no decrecen aún a pesar de la pandemia los malosos como dirían en el norte pues siguen haciendo de las suyas y se siguen este transformando los métodos ¿no? y adecuándose los métodos de violencia y de extorsión en fin ¿no? entonces bueno ya le di cómo va a estar este este primer escenario el otro y hablando precisamente acerca de los mercados ilegales es que van a ser por muy organizados que estén van a ser más desorganizados e inestables ¿no? al menos en una etapa inicial del periodo pospandemia ¿no? ¿a qué me refiero a esto? bueno que en este escenario donde van a haber un montón de restricciones a la movilidad por ejemplo porque van a seguir habiendo restricciones a la movilidad los actores de estos mundos criminales ¿no? van a tener que encontrar efectivamente pues nuevas rutas y nuevas formas de tráfico ilícito ¿no? y de todo tipo ¿no? de drogas de personas de armas en fin ¿no? y esto inevitablemente ¿qué va a generar? bueno pues va a generar fricciones ¿no? que en ese medio solo se resuelven a balazos ¿no? como lo hemos visto o sea vaya no va a haber nada nuevo ¿no? pero va a estar un poco más desorganizado y este en ese sentido la la depresión económica ¿no? pues va a alterar el funcionamiento de diversas economías ilegales pues ¿no? vamos a ver un ejemplo porque usted dirá ¿y cómo? ¿cuál economía ilegal? por ejemplo el huachicol ¿no? el huachicol seguramente va a perder el atractivo que tiene ¿no? en la medida en que sigue habiendo una disminución sostenida en los precios de las gasolinas entonces el huachicol ya no va a ser este un negocio rentable ¿no? la extorsión ¿no? tal vez cambie también de sectores o sea por ejemplo tal vez cambie ahora más ¿no? al comercio al menudeo ¿no? bueno del comercio al menudeo a otras actividades ¿no? por ejemplo actividades industriales ¿no? o sea finalmente yo sé que a todos les piden derecho de piso ¿no? y hay por ejemplo en Michoacán muchas huertas aguacateras que también les piden este dinero o prácticamente en todos lados ¿no? pero es más difícil que les pidan a las industrias ¿no? estas consolidadas muy grandes ¿no? derecho de piso y seguramente esto va a empezar este a suceder si ya es que sucede porque si sucede en algunos lados tal vez sea creciente esto ¿no? y este todo esto por supuesto que va a seguir generando bueno pues en estabilidad ¿no? y esto en el mundo criminal ¿qué nos va a repuntar? pues un montón de violencia así que no debemos espantarnos es un escenario que probablemente se vaya a generar ¿no? ahora hay una relación entre dependencias federales y gobiernos locales que no termina de cuajar ¿no? entonces por ejemplo lo estamos viendo ahorita con el COVID-19 ¿no? los todas las los estados le están pidiendo al gobierno federal que los apoye con un montón de insumos ¿no? con equipo bla 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 y esto no está sucediendo de la manera que se requiere entonces ¿qué va a pasar? que las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales se van a volver más ríspidas y por lo tanto menos colaborativas ¿no? o sea pues ya lo acabo de decir la pandemia ha exacerbado ¿no? esta esta mala colaboración entre la federación y los estados ¿no? entonces este pues no es algo que vaya a terminar y esto es algo que debemos tener este en cuenta ¿no? ahora tomando regresando un poco al asunto de la seguridad pues la Guardia Nacional va a seguir rebasada no se espante es un cuerpo que no ha mostrado la efectividad que debería tener ¿no? y este va a haber va a haber un montón de recriminaciones entre la Guardia Nacional entre el ejército entre los cuerpos de seguridad locales estatales en fin ¿no? entonces esto aunado que probablemente haya un presupuesto deficiente pues va a ser muy difícil contener los conflictos que se vayan a presentar ¿no? y ya como cereza del pastel ¿no? puedo decir esto a nivel nacional ¿no? esto lo estamos viendo a nivel nacional pero ¿qué va a pasar a nivel internacional y principalmente con nuestro principal este valga la redencia con nuestro principal socio comercial que son los Estados Unidos bueno la relación con los Estados Unidos evidentemente se va a volver pues más compleja ¿no? o sea es posible que esta pandemia no es posible es muy probable ¿no? que esta pandemia vaya a dejar un legado de digamos endurecimiento estructural ¿no? este con nuestra frontera en común o sea esto es la la frontera norte ¿no? porque con Guatemala eso no va a suceder pero si va a suceder y si va a suceder con los Estados Unidos ¿no? entonces esto va a significar que esté o no esté trompa en la presidencia que esa es una discusión muy interesante que a ver si nos da tiempo de hacerla pero si no le hacemos el siguiente programa este si está o no está trompa en la presidencia ¿no? van a seguir habiendo este fuertes fricciones en el tema migratorio ¿no? y en el de seguridad ¿no? ya hablamos cómo va a estar la seguridad en nuestro país esto va va por supuesto que tiene una injerencia en la seguridad que puede tener en la frontera norte ¿no? entonces y con la relación con los Estados Unidos ¿no? entonces imagínate esto con la emergencia sanitaria que tienen los Estados Unidos ¿no? entonces bueno creo que va a significar muchas presiones ¿no? sobre todo del lado americano hacia México para contener el tráfico de un montón de cosas ¿no? no solo de migrantes ¿no? que probablemente pudiera pensar este el queridísimo Trump que pudieran ser como gente que pudiera otra vez este infectar a los Estados Unidos en todo caso ¿no? sino también hay que repensar que va a haber más presiones sobre el tráfico por ejemplo de heroína y de fentanilo que son las principales drogas que se están vendiendo en los Estados Unidos ¿no? entonces nosotros seguramente como ha pasado un poco ¿no? desde Peña para acá nos vamos a tener que ver en la necesidad ¿no? de aceptar las 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 pues las consecuencias inevitables de esto ¿no? o sea pues las políticas que nos dicte nuestro queridísimo este vecino del norte ¿no? y este vamos a tener pues en 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 ciernes pues una maldición horrible ¿no? o sea esta la maldición la maldición china ¿no? pues pues sí es así ¿no? o sea pues sí yo sé que no hay que echarle la culpa a los chinos pues bueno si hicieron el virus se les escapó si no lo hicieron pues lo traen en un animal que se le comieron a los humanos y finalmente de ahí se pasó todo esto pero bueno estos son como los cuatro escenarios ¿no? que probablemente pueden suceder a futuro ¿no? una vez que termine la pandemia y que no estamos muy lejos de eso ¿no? cuando se empiecen a levantar las restricciones al menos en nuestro país a partir de junio porque ya en algunos estados de la unión americana ya se han empezado a levantar las restricciones aunque siguen ¿no? con con varias de diferentes tipos ¿no? pero me parece que estas estas como relaciones internacionales con nuestra visión en el norte y las relaciones muy puntuales sobre seguridad sobre desarrollo y crecimiento económico en nuestro país bueno pues son bastante interesantes ¿no te parece mi queridísima Vane? de hecho sí y fíjate que pues bueno también previendo esto pues yo creo que finalmente con la situación migrante pues bueno van a van a empezar básicamente a aceptar este pues migrantes derivado también a la múltiple ola de muertos que han que se están registrando en Estados Unidos recordemos que en Nueva York principalmente los que están los que están muriendo pues son es la comunidad latina ¿no? por lo tanto pues esta comunidad latina pues va a tener que ser reemplazada ¿no? esta mano de obra entonces se va a reemplazar precisamente con nuevos migrantes ¿no? entonces tener muy en cuenta eso ¿no? y pues bueno por otro lado encontrar que por ahí pues bueno en materia de seguridad las fuerzas armadas van a tener un papel fundamental ¿no? y tremendo ¿no? vamos a ir encontrando poco a poco como pues van a tomar un mayor control ¿no? sin duda ¿no? de por sí estamos viendo que tenemos una de violaciones a derechos humanos justamente en medio de la pandemia derivado a que por ejemplo ¿no? en el gobierno de Nayib Bukele allá en El Salvador pues bueno están pues básicamente para poder arrependerlos con base a que no a que no salgan y todo esto pues los tienen confinados ¿no? también este estamos viendo que ¿cómo? te digo que de repente sí, sí de repente es correcto están confinados aunque en El Salvador ya se están levantando las restricciones ¿eh? y lograron blindarse bastante bien pero ya las ya las están quitando ¿eh? así es y estamos viendo también que esto es derivado a la resistencia de la sociedad a decir que pues bueno no pueden quedarse guardados en casa derivado a que pues tienen un un problema bien grave ¿no? en este sentido de decir pues bueno nuestra economía no es sólida no es fuerte este y por lo tanto pues bueno también es por eso es necesario que ellos mismos salgan básicamente a a buscar hay que buscar la vida y a solucionar esta parte pues para entonces por lo menos llevar un poco de alimento a sus casas ¿no? es de y pues bueno ¿no? eso por un y pues bueno por acá ya teníamos algunos comentarios en Facebook muchísimas gracias a toda la comunidad que nos está viendo por ejemplo y el doctor Duro Carrasco ¿no? inclusive este también ya respondieron que desde Atlanta ¿cómo está? que pues básicamente es a través de la semana pasada en donde ya empiezan a pues a salir ¿no? porque había una restricción importante ¿no? en donde pues sí son más son más acatados son más restringidos en ese sentido más disciplinados lo cual se agradece ¿no? y que pues bueno nos encanta tener un poquito de esa disciplina por acá ¿no? porque pues bueno hoy es cierto que también en la Ciudad de México pues básicamente estamos encontrando que el mayor poco de infección es prácticamente el oriente ¿no? esto implica que Iztapalapa Milpalta y Clahuac no están llevando a cabo las medidas de protección de sanitización y pues bueno ¿no? entonces tenemos un un foco rojo también en el Estado de México hacia los municipios de Chalco Whisky Lucan este también es Agualcóyotl ya repuntan con más casos de 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 COVID-19 ¿no? y pues bueno este pues ahora sí que hay gente todavía aún con esto de estar en fase 3 ¿no? este sí he estado escuchando que si hay personas que que creen que esto es un invento de del gobierno ¿no? y que pues no creen en esta parte del coronavirus ¿no? pero pero está increíble ¿no? seguimos creyendo como pues ahora sí que pues en cosas fantásticas y maravillosas como los reyes magos ¿no? les seguimos haciendo maravillosas y bellas pero en esto no creemos entonces hacemos un llamado a a la sociedad ¿no? a que se queden en casa ¿no? a que no salgan porque pues bueno el pico de de contagio este se da la siguiente semana ¿no? y entonces pues bueno encontraremos que este pues el sistema de salud mexicano podría colapsar derivado a ante todo esto ¿no? bueno el sistema de salud ya está medio colapsado porque ya los hay hay un montón de hospitales que que ya no aceptan gente pero mira antes de entrar a ese tema vamos a mandarle un saludote a Alejandra Salado saludos Lace dice hoy tienen más público si pues ya cada día hacemos más público nos dice Roberto Núñez García hablando de las escuelas ¿creen que todos los padres o tutores quieren llevar a sus hijos a la escuela? yo he escuchado a varias personas decir que prefieren que sus hijos pierdan el año o incluso el próximo con tal de evitar que se contagien ahorita contestamos a eso espérenme voy a decir todos los comentarios dice Fernando Campos saludo doctor ¿qué sabio es usted? oiga muchas gracias por eso es mi amigo oiga este dice Arturo Carrasco con esto que menciona el doctor Eibull ¿qué piensa del papel que tendrán las fuerzas armadas después de la cuarentena? hay que tomar en cuenta que se les está dando más dinero a actividades pues lo acabamos de decir en los escenarios que se estaban planteando ahorita ¿no? este pero ahorita lo lo volvemos a mencionar dice Juan Andrade de acuerdo con Vanessa no vamos a regresar a la normalidad si buscamos la normalidad estaremos perdidos totalmente de acuerdo ¿no? o sea esto ya es una normalidad ¿no? este cambiante ¿no? y se crea un tiempo antes del COVID y después del COVID eso me parece totalmente cierto oye respondiendo la de Roberto Núñez ¿creen que todos los padres o tutores quieren llevar a sus hijos a la escuela? bueno a ver yo no no sé ahí te va yo creo que habrá algunos que sí habrá algunos que no sin embargo no va a haber opción o sea cuando se abran las escuelas se va a tener que ir a las escuelas o sea finalmente no es una cuestión de querer o no querer ¿no? seguramente habrá muchas escuelas no claro pero seguramente las escuelas y principalmente las privadas sí podrán tener como estas medidas de decir bueno pues ahora pueden estar en casa en la medida que se puede estar en casa ¿no? pero las escuelas también te forman pues ¿no? o sea porque no es lo mismo tener una clase vía internet que tener al maestro enfrente ¿no? o sea las posibilidades como de aprendizaje son un poco más amplias porque tienes una mayor capacidad de interactuar con la gente entiendo que también se puede hacer vía internet pero es un poco más complicado aunque no creo que el gobierno va a decir pues los que no quieren y no vayan o pierden el año tan no se está perdiendo el año que a partir de esta semana a partir del primero de marzo no marzo mayo no de junio no 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 o sea ya ya ahora en mayo y junio ¿no? este va a haber esto de las de la escuela virtual en los en los canales de televisión ¿no? y entonces ya tenemos que tener en cuenta que no todos van a poder llegar ¿eh? o sea por ejemplo te decía hay más escenarios derivados a que por ejemplo ¿no? no todos van a poder volver a clases ¿por qué? porque inclusive en escuelas privadas este hoy día tenemos que decirlo ¿no? se les está obligando a los padres de familia inclusive a pagar las las colegiaturas aún cuando no están teniendo clases de manera presencial entonces encontraremos que también vamos a tener un rezago educativo en ese sentido y muchos van a desertar derivado a que pues bueno la economía está pues básicamente en deble y por lo tanto como estamos precisamente ante eso va a ser primero y más necesario cubrir necesidades básicas a poder en todo caso seguir con una colegiatura en el nivel ya sea básico medio superior y superior entonces de hecho en la escuela en donde yo trabajo yo ya estoy teniendo bajas de algunos de mis estudiantes derivado a que pues bueno ellos lo señalan no podemos pagar entonces la colegiatura y pues por lo tanto pues básicamente queda su camino truncado en ese sentido ¿no? entonces encontraremos que vienen pues básicamente ahora sí que a jugarse esa parte ¿no? hay quienes estaban pues ya ahora sí que en el último semestre y que están diciendo no podemos sopesar esta línea todavía ¿no? y entonces pues bueno vamos a tener ahora sí que un nivel de desertación tremendamente alto sobre todo para aquellos que pues bueno están en un sistema privado ¿no? en el sistema en el sistema básico encontramos que hay diferentes tipos de estudiantes ¿no? hay unos que los están pasando bomba que no están haciendo nada hay quienes sí están preocupados por llegar a tener por lo menos una clase virtual o por tener asesorías virtuales ¿no? porque también las estamos ofreciendo como profesores y pues bueno también están otro tipo de estudiantes en donde sí están esperando a que pase la cuarentena para poder volver a clases y ya hay de plano los chicos que ni siquiera tienen acceso a internet a la televisión y que pues bueno está siendo mayormente complicado ¿no? en México tenemos pues básicamente unas unos escenarios tan feos que hay gente que estaba sobreviviendo con menos de 20 pesos al día ¿no? entonces ahora con esto me queda claro que no todos van a volver a las casas no todos van a regresar a la escuela también lo que creo es que el sistema de educación público ¿no? no es que se vaya a ver rebasado pero sí va a tener que abrir su matrícula para todos aquellos que como tú bien dices no pueden pagar a cualquier tura ¿no? así es ¿no? y por otro lado pues bien no también vienen este pues habrá padres de familia que sí estén siendo responsables con esta cuestión del confinamiento y que efectivamente no quieran llevar de nueva cuenta a sus hijos a la escuela es necesario inclusive hasta vaya repetir el ciclo escolar ¿no? o sea no se pierde nada se refuerzan básicamente los conocimientos y lo aprendido porque también ya fue olvidado si no hay una línea de continuidad de manera pedagógica donde está este acompañamiento pauletino pues bueno evidentemente a veces si no fue bien aprendido se perdió no es bien aplicado es correcto de hecho sí ¿no? o sea oye oye también pero pero tú también trata bien a tus alumnos porque pues si no también se van pues oye oye no 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 al contrario de eso este sí ¿no? tengo que decirlo que para la clase de legislación fiscal pues hoy día ya dejé como algo más ligero ¿no? la clase de legislación fiscal o sea le escuchas y te da miedo entrar oye ¿no? sí de hecho sí o sea y mira mis alumnos están oye ¿no? o sea está viajando cualquiera pondrá cara de odio sí no o sea yo la neta entiendo ¿no? o sea hasta yo lo entiendo y digo no o sea me pongo en su lugar y sí está está carajo ¿no? entonces en ese sentido pues bueno ya dejé como ya cuestiones de literatura por otra razón porque también o sea no puedo dar esta clase vía remota ¿no? y por otro lado si de por sí luego no entendía cuando estábamos ahora sí que de manera presencial pues ahora menos ¿no? entonces más relajado ¿por qué? porque también hay que entender que de por sí se están estresando muchísimo ¿no? varios de ellos me decían que pues bueno disfrutaban mucho estar en la escuela derivado también a los problemas de violencia intrafamiliar que se encontraban en casa y pues bueno uno de los refugios era la escuela hoy día ya ni lo tienen ¿no? y entonces pues bueno ahora estar 24-7 pues es más complicado para que encima llegue esta vieja de legislación fiscal y órale ahí te va un kilo de tarea pues tampoco ¿no? Sí, sí, es terrible más relajado para que también puedan entonces este pues sacar algo bueno de este de esta pandemia de este confinamiento ¿no? que los lleve a la reflexión al análisis y pues bueno ¿no? Así es que nos permita ser un poquito más creativos en ese sentido ¿no? Oye oye nos dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval desde Carolina del Norte empezamos de nuevo 2020 antes de Cristo y 01 después de este que ya no se sabe si es después de Cristo o después del COVID ¿eh? Bueno así nos dicen desde allá desde Carolina del Norte y tenemos un comentario súper interesante de Anabel del Toro dice yo no he visto las cifras comparativas de causas de muerte de los registros de hospitales con áreas para atención de pacientes con COVID en la información o desinformación se ha hablado de que tienen la orden de poner la causa de muerte por COVID a los decesos por varias razones paro respiratorio neumonía derrame cerebral etcétera sin hacer los estudios de autopsias correspondientes no estarán inflando a las cifras al respecto yo tengo una teoría ¿no? porque si yo también he escuchado por ejemplo aquí por donde yo vivo ¿no? este he escuchado a mucha gente ¿no? decir es que se murió Zutano se murió fulano ¿no? de hecho se acaban de morir cinco locatarios del mercado y les pidieron este que también dijeran que se habían muerto por COVID-19 más allá de que hubieran sido atropellados o se murieran por cualquier cosa dengue o veto a saber por qué ¿no? el asunto es que les están pidiendo a la gente que diga que se murieron por COVID-19 ahora esto puede responder a diferentes interpretaciones me voy a aventurar a decir una porque si me gustaría investigarlo un poquito más y platicarlo el viernes pero me aventuro a decir que el siguiente año esta es una de muchas ¿eh? el siguiente año es año electoral ¿no? y la derecha está con todo ¿no? este para desprestigiar a López Obrador consta que tampoco estamos con Obrador pero este es el análisis que se puede resumir de esto ¿no? este se trata también de desprestigiar al gobierno que no lo está haciendo pues nada bien tampoco ¿no? o sea al menos en el papel general entonces si tú inflas las cifras de muertes uno podría decir oye esto no le no le beneficia a nadie sobre todo a los estados o a las alcaldías ¿no? donde se está llevando a cabo esto porque el siguiente año es año electoral sí pero ¿quién queda mal al final ¿no? por las muertes ¿de quién son las muertes? bueno las muertes son del gobierno federal ¿no? porque si bien las muertes pueden ser a nivel estatal o municipal le corresponde al gobierno federal ¿no? este la conducción la buena conducción de una política pública para que el nivel de decesos ¿no? y el nivel de atención a los enfermos ¿no? este sea sea bastante eficiente ¿no? pero lo que estamos viendo es que todos los los gobernadores al menos los gobernadores de distintas fuerzas políticas que no son de Morena todos los días en todos los radios y en todos los espacios de comunicación bueno le tiran al gobierno y efectivamente porque no están llegando los recursos necesarios entonces si hay gente yo he escuchado que hay gente que les dan tres mil pesos para que digan que murió por COVID-19 bueno algo está sucediendo y yo la primera interpretación que puedo dar al respecto precisamente es que como el siguiente año es año electoral entonces hay que ensuciar ¿no? un poco más al gobierno ¿no? y de esa forma restas votos esto es solo una interpretación aviso que me gustaría tener más datos y los voy a ver porque finalmente esto es una cuestión puramente empírica al 100% ¿no? porque esto no se ha sabido en otros lados ¿me explico? entonces habría que hacer como una indagación un poco más pero yo aseguro que para el viernes le traigo más información al respecto y más escenarios sin embargo el primero que se me ocurre ahorita así como a vote pronto ¿no? es este sobre todo en la cuestión electoral ¿no? y efectivamente si se empieza a morir más gente pues necesitas que te den más insumos ¿no? para poder hacer frente a esto ¿no? es como también una medida de presión ¿no? para que puedan allegarse más recursos ¿no? entonces bueno ahí hay dos dos explicaciones así como rápidas ¿no? de por qué podría estar sucediendo esto sin embargo a mí me gustaría preguntarle también a la gente de salud pública ¿no? que seguramente también lo está escuchando y lo vive ¿no? las interpretaciones del caso ¿no? pero bueno valga la pena estas dos ¿no? como para ir abriendo el espacio ¿no? y el viernes terminar de platicarlo claro que sí con mucho gusto ¿no? ¿a ti qué te parece mi querísima Vani? pues vaya vienen infinidad de cosas ¿no? este habrá que revisar qué es lo que vamos a hacer por ejemplo todos y todas en ese sentido ¿no? porque pues ahora sí que no nada más es tarea de unos ¿no? sino también pues ahora sí que también es tarea de todos ¿no? pongámonos un poquito serios ¿no? en ese sentido ¿no? entonces pues bueno leyendo un poquito acá los comentarios ¿no? de la gente pues bueno este vamos a ver lo que nos dice Anabel del Toro yo no he visto cifras comparativas de causas de muerte de los registros de hospitales con áreas para atención de pacientes con COVID en la información o desinformación ya se ha hablado de que tienen la orden de poner la causa de muerte por COVID a los decesos por varias razones paro respiratorio neumonía derrame cerebral sin hacer los estudios de autopsia correspondientes ¿no? estarán inflando las cifras pues Anabel del Toro tiene mucha razón de hecho este también por otro lado por lo menos acá en la Ciudad de México se estableció un punto bien importante de acuerdo a esta parte del COVID de cómo establecer estas causas de muerte o no ¿por qué? porque si eran si era por COVID básicamente inclusive hasta los servicios funerarios iban a ser gratuitos ¿no? entonces este y como y pues bueno ¿no? si no es por COVID-19 y es por por ejemplo por neumonía atípica entonces los servicios funerarios ya van por cuenta de los familiares en todo caso ¿no? pero si es por caso de COVID pues entonces pues el Estado y la Ciudad de México se hacían cargo de inclusive pues bueno ¿no? hasta de pues de de la incineración este de la caja etcétera ¿no? recordemos que no hay no se les va a permitir tener como este pues este duelo ¿no? de todo lo que se hace conforme a un deceso ¿no? y pues bueno este vamos a a encontrar también que que pues vienen bien grandes grandes cosas ¿no? entre esto por ejemplo ¿no? nos dice Juan Andrade hay un concepto que es el de apagón pedagógico global que busca nuevas formas de enseñanza y entretenimiento que intenta eliminar gradualmente a la escuela como la conocemos abriendo la brecha las desigualdades pues bien este tema también tiene que ver con lo que nos dice Paulo Freire ¿no? que pues básicamente nos convertimos también en seres en donde pues nos dedicamos básicamente a a desoprimirnos a través de la educación ¿no? en donde se busca la libertad a través de la enseñanza y pues bueno ¿no? posteriormente dejamos de ser vasijas para vasijas en donde deposita solamente el conocimiento y entonces pues bueno a través del análisis de la reflexión y de las de las diversas herramientas pedagógicas puedes tener entonces un mayor aprendizaje entonces ¿no? entonces sí tenemos un un desfase de audio creo porque habíamos comentado la el comentario de Anabel ¿no? y me aventó un chorote y no sé si se escuchó ¿no? se contestó allí mismo ¿no? entonces pues bueno muy agradecida con todos los que nos están viendo ¿no? y también muchísimas gracias también por compartir pues ahora sí que en sus redes sociales Territorio Comanche porque así podemos llegar a muchísimas más personas ¿no? les pedimos a todo a todo el público ¿no? a Alejandra Salado a Roberto Núñez García a Fernando Campos a Arturo Carrasco a Juan Andrade a Juan Manuel Cienfuentes a Anabel del Toro pues a todos a cada uno de ellos a Carlos González que también nos está nos está viendo entonces al doctor Roberto Barajas que pues bueno nos digan cuáles son los temas que les gustaría que abordáramos y con muchísimo gusto los analizamos acá y pues se los damos ahora sí que porque pues nos debemos por y para ustedes ¿no? también eso hay que decirlo ¿no? se hace con mucho cariño de manera muy responsable por y para todo el público que siempre nos hace este favor de su atención ¿no? también el doctor perdón el soldado de la democracia Rodrigo Pichardo pues bueno ¿no? nos dice que que lo disculpemos por el día de hoy ¿no? porque pues bueno lamentablemente tuvo unos problemas técnicos impresionantes pero que pues muy prontito está con todos y cada uno de nosotros antes de irnos un último tema que es importante y que ha generado mucha polémica ¿sí? ahí te va es el de este Irmeréndira Sandoval secretaria de la función pública ¿no? que es la primera este integrante del gabinete presidencial que se ha que ha sido contagiada de COVID-19 ¿no? que ya se ha confirmado que tiene este COVID-19 ¿no? y se levantó mucha este polémica sobre este caso porque ya ves que decía el queridísimo López Gatell que este tiene se tiene derecho a la privacidad que porque se iba a decir que ella tenía que no sé qué y entonces la cosa es muy rápida así nada más de a bote pronto también ¿no? pues no no tiene privacidad porque ella es una funcionaria pública estás de acuerdo ¿no? es integrante del gabinete mantiene una actividad pública constante y por lo tanto debe informar de su condición de salud ¿no? o sea sobre todo por las características en las cuales este nos estamos desarrollando entonces las cuentas son muy sencillas mira si el periodo de incubación de la enfermedad es de dos semanas ¿no? que es un periodo en el cual no se tienen síntomas pero sí se puede contagiar a otras personas ¿no? quiere decir que las personas que se hayan reunido con la secretaria esas dos semanas deberían todas resguardarse o por lo menos hacerse la prueba también del COVID-19 ¿no? o sea ayer se divulgó una foto de Irma Eréndira de una reunión que sostuvo con este el secretario de Hacienda ¿no? o sea esto fue el 17 de abril con Arturo Herrera y también con Victoria Rodríguez que es subsecretaria de Egresos también de de la Secretaría de Hacienda entre varios otros ¿no? la directora del CONACYT este el procurador fiscal Carlos Rivero bla 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 y otros funcionarios de más nivel ¿no? 10 días después de esto se supo que era positiva para COVID-19 ¿no? pero pues como las las pruebas tardan tres días en dar resultados pues esto pues no se dijo ¿no? o sea desde el 17 de abril ya estaba contagiada y probablemente pudo haber contagiado a alguien más ¿no? porque es evidente que en las fotos de las reuniones pues no hay no hay sana distancia de ningún tipo ¿no? ¿a qué voy con esto para no hacerlo tan grande? bueno que deberían tener cuidado ¿no? de la Secretaría de la Función Pública con el primero el staff principal de la secretaria ¿no? para ver si ninguno es positivo ¿no? a ver si se hizo un seguimiento de la actividad pública a todas las personas con las que estuvo este la secretaria ¿no? ahora hay que hay que recordar que la secretaria es este esposa de John Ackerman que tiene un programa de análisis político no tan bueno como el nuestro pero lo tiene bueno ¿no? es correcto pero bueno está en Canal 11 y una llamadota a Canal 11 para que nos lleve también a Canal 11 gracias bueno este pero también no sabemos si John Ackerman si hizo la prueba de COVID-19 ¿estás de acuerdo? ¿no? o sea y entonces el staff que también trabaja en Canal 11 bueno pues debería ponerse como a pensar si deberían hacerse la prueba sobre todo también su co-conductora que es Sabina Berman ¿no? entonces podrían no tener síntomas todavía pero podrían estar este infectados y siguen siguen trabajando cotidianamente ¿no? o sea bueno vamos a ojalá no pero digamos que eso ya no sería lo más importante ¿no? sino que lo más importante es que Irma Eréndira Sandoval tuvo relación ¿no? así cercana de 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 el presidente López Obrador y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no se ha hecho la prueba ¿no? o sea hace yo hace un año que se dijo que se iba a dar a conocer ¿no? este un informe sobre su salud porque recordemos que también estuvo en el hospital durante la candidatura y mucho antes por problemas del corazón en fin ¿no? y no lo ha presentado claro que el 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 para el subsecretario este López Gatell pues esto no es importante ¿no? porque por alguna razón él cree firmemente que el que el 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 presidente Obrador es una fuerza moral y no de contagio ¿no? o sea él no necesita hacerse prueba de COVID-19 por supuesto que es inmune pues oye faltaría más si es el presidente no hombre claro tiene una gran protección que es la de pues este escapulario que mostró una vez en el es correcto así es él no cuida la virgencita de Guadalupe en persona así es él está él goza de perfecta salud como también dijo el subsecretario López Gatell que este la secretaria Sandoval también goza de perfecta salud ¿no? algo que difícilmente se lo vamos a creer ¿no? entonces es la primera es la primera integrante del gabinete contagiada ¿no? o sea ha habido sospechas de otros casos pero ella es la confirmada ¿no? hay otros por ejemplo el gobernador de Hidalgo Omar Fallat evidentemente lo tiene creo que ya ya salió del trance Adán Augusto López de Tabasco también y Francisco Domínguez de Querétaro los tres informaron de su condición fueron aislados ¿no? y fue checado todo su personal eso me refiero cuando hay que tener un poco de ética profesional y decir pues sí sí lo tenemos ¿no? y no esperar a que te salga la bomba ¿no? fíjate en el área internacional y con esto termino el de Boris Johnson es el ejemplo más grande ¿no? que es el primer ministro de Gran Bretaña que incluso estuvo en terapia intensiva ¿no? o sea y de todo se informó y de inmediato la opinión pública tuvo pues la información este al diente ¿no? o sea incluso la pareja de Johnson que estaba embarazada también dio positivo y también fue aislada ¿no? entonces es increíble que dos funcionarios no se puedan poner de acuerdo en que tienen que hacer ¿no? este los cuales son López Gatelli y Claudio Sheinbaum ¿no? en dar a conocer informaciones de este tipo del staff que trabaja en la administración pública y que no puedan este dar a conocer quién sí y quién no pues está infectado ¿no? o sea y bueno eso entre otras muchas otras cosas ¿no? pero este habría que estar pendiente de esto porque si alguien maneja este país bueno es el presidente y su gabinete ¿no? entonces no quisiera pensar en qué podría pasar si se contagian todos ¿no? y bueno pues fíjate que siguiendo esta línea pues bueno vamos a encontrar que por ejemplo ¿no? no solamente gobiernan ellos ¿no? me queda claro que también gobiernan los poderes fácticos ¿no? entre estos pues bueno encontramos que este pues ahí tenemos el grupo Salinas ¿no? que tienen que no paran sus actividades a pesar de que no se le consideran actividades necesarias entonces y pues bueno ¿no? derivado de esto encontramos que tienen básicamente a sus trabajadores pues ahora sí que trabajando a menos de 50 metros unos de otros en los en estas en estas empresas donde están haciendo la cobranza precisamente para los pagos atrasados de Grupo Electra entonces y todo esto y pues bueno ¿no? ellos trabajan en distintos turnos 6 horas diarias de 6 6 días de la semana o hasta 10 horas por turno y pues bueno ¿no? con un salario muy precario ¿no? entonces imagínate esto y todavía lo que se viene ¿no? este salario es de 4,200 pesos al mes ¿no? este pueden alcanzar un bono de hasta 3,200 pesos ¿no? con 10 minutos para ir al baño y 20 para comer ¿no? curiosamente ¿no? pues ¿qué estamos en la dictadura de Stalin ahí en el Gulag o qué? o sea claro porque se trata se trata de Ricardo Salinas Diego o sea no es menor ¿no? su riqueza como el segundo hombre más rico de México no puede decrecer o sea al contrario hay que cuidarlo y protegerlo porque si no 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 porque hay que salir en Forbes porque si no pues está uno en llamas ¿no? el bigotón del 13 puede o de Azteca uno puede seguir haciendo llamados con una falta de ética impresionante ¿no? es correcto el presidente solamente dice que pues fue un error y que pues todos somos errores ¿no? todos tenemos errores como seres humanos y al final del día esto te marca por ejemplo que solamente pueden recibir un apreciamiento pero pues no una sanción necesaria ¿no? y sin embargo como no hay sanciones y como hay una falta de responsabilidad hay una falta de ética que tú ya muy bien señalaste este encontramos que por ejemplo de estos de estos hombres que están cobrándote constantemente que te hacen la invitación amable para que pues para que puedas pagar ¿no? entonces al diablo los cuatro meses que te dan de gracia en algunos otros en algunos otros lugares ¿no? pues bueno este grupos como NACH y difusión de servicios administrativos SADCB que pertenecen a grupos Salinas tiene operando a dos mil trescientos trabajadores veinte trabajadores de ciento treinta que laboran en un solo piso se infectaron de COVID diecinueve entre estos estaba Rodolfo Uvi pues básicamente uno de los infectados por el coronavirus quien se encontraba hospitalizado desde el sábado dieciocho de abril para el día veintisiete es decir en menos de diez días él falleció él falleció el día veintisiete de abril hace unos días también este pues bueno deja a su esposa embarazada y pues bueno encontramos que de aquí lo que llama la atención que en medio del riesgo de contagio los agentes en espacios están muy reducidos insisto hay quienes tienen treinta metros de distancia unos con otros y tienen la tarea de convencer a los clientes de Banco Azteca o de Electra sin importar la situación económica que estos vivan derivado de la pandemia que paguen los deudos vencidos y pues bueno recibieron un documento de parte de Ricardo Salinas Pliego en el que además de llamarlos a la higiene asegura que el coronavirus no es una enfermedad grave y que es menos de tal que la influenza estacional entonces por lo tanto encontramos y hacemos un llamado a las autoridades a que ya vayan cerrando y clausurando por ejemplo las oficinas de Grupo Salinas porque pues bueno son un alto riesgo de contagio para la población y pues bueno si a esto le añadimos que tienen una precarización laboral pues bueno no entonces es correcto bueno eso no va a pasar y ya nomás para dar un par de sí sí pues qué puedo decir pero un par de cifras de lo que tú decías en el transcurso del programa nos dicen de que hay una ocupación del 23% de las camas de hospital cuando no es cierto los principales hospitales privados del país anuncian así a bombo y platillo que ya llegaron en un punto de saturación y lo que decías de las funerarias hay funerarias como García López que informan que tienen cinco veces más cepelios de lo normal y está creciendo exponencialmente así que también lo que decían por ahí el ex secretario de salud José Narro nos dice que el número de fallecimientos se está dando por neumonía típica o influenza y al final pues estamos viendo que también son cosas de COVID-19 ya no vamos a hablar del presidente López Obrador que desconoce los acuerdos del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios este que ¿qué tal el nombrador de Javier Lozano a favor de la Coparmex? Dios mío pero ¿a quién se le ocurrió tener semejante idea? me queda claro que la gente que lo nombró no es muy brillante si quieren acá los asesoramos ¿no? Sí, no, olvídate o sea es un proceso precisamente derivado a pues ahora sí que a esta administración federal que no están muy de acuerdo que pues bueno ¿no? híjole ¿no? dejan mucho que desear con esas elecciones señores así no se así no se hacen las cosas Pues sí oye este ¿qué puedo decir acerca de esto? es que es que es mira no sé no es es de risa loca ¿no? o sea Lozano es este es la persona menos indicada para tener un puesto de esa de esa mira mira tiene 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 unas conductas reprobables ¿no? así terribles ¿no? o sea en cuanto al sentido mucho de la justicia ¿no? tiene mucho que ver con el cierre de luz y fuerzas del centro de México de mexicanas de aviación este de de aquellas decisiones de no rescatar a los cuerpos de mineros en pasta de conchos este de este de este episodio de Celi Llegón sí sí no no o sea no no sé en qué están pensando de verdad ¿eh? pero al parecer y dicen las malas lenguas que es esta decisión tiene que ver con la como intención de generar una candidatura política a su nombre ¿no? pensando en la presidencia lo cual también se me hace súper desatinado porque nadie en sus cinco sentidos y en todos sus cabales ¿no? ni siquiera en un cabal ¿no? podrías pensar en votar por él pero bueno mira ¿quién sabe qué suceda? ¿no? lo que sí es que pues fue nombrado ¿no? y es este me parece como tú bien lo dices todo un desatino ¿no? pero bueno ya podremos platicar esto más este el viernes ¿no? y y lo y lo platicamos a detalle ¿no? porque sí está está complicado de cómo no se deben de hacer las cosas es correcto nos sirva de lección a todos por favor ¿no? así es de cómo no se hacen las cosas porque pues si no tienes un costo económico político muy muy alto y pues bueno ¿no? este les vamos a traer de buena cuenta ¿no? toda la investigación de quién es este hombre ¿no? para que reflexionemos ¿no? porque a lo mejor también tenemos un público muy joven que también desconoce quién es este hombre ¿no? y todo lo que todo lo que ha hecho y el daño que ha causado básicamente a la República Mexicana ¿no? recordemos que inclusive dedicarte a la política pues como político implica amar la política para no servirte de ella ¿no? porque si no entonces pues entonces no estás para no estás hecho para esto ¿no? es correcto así es mi queridísima Vane bueno pues este nos vamos a ir muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy este nos vamos a ver el viernes ¿no? y yo quiero hacer un anuncio antes de irnos bueno no mi queridísima Vane échale tus recomendaciones y luego yo digo la verdad ok pues bueno en materia de recomendaciones pues veamos el día de hoy este la Secretaría de Cultura a través de todo el día porque hoy es día en Mundial de la Danza ya lo habíamos dicho al principio y pues bueno ante eso pues básicamente hoy celebramos como viplatillo con todas las clases este para poder el zapateado el zonjarocho los huapangos venga y pues bueno para el día de mañana explorando en casa ¿no? este vamos a encontrar que a través de Facebook Exploradores de la Ciudad va a tener un programa impresionante para los niños porque bueno mañana es el día del niño así que un beso a todos los niños ¿no? y pues bueno inician desde las 3 de la tarde vienen con cuentos lo cual es increíble música talleres este para niños en también este de cómo armar sus propios títeres y todo esto lo cual está impresionante ¿no? y pues bueno viene un punto importante ¿no? con Irma Pineda con los poemas zapotecos a las 6 de la tarde y pues bueno ya acuérdense ¿no? de este también de pues de de estar conectados este vía streaming ¿no? a través de YouTube porque pues bueno viene el concierto de Radiohead el día de mañana el Primavera Sound con Chromeo y el día de hoy los Macavis a las 9 de la noche a través de Twitter y a través de YouTube ¿no? bueno los vas a estar posteando en la página de Territorio Comanche ¿no? así es es correcto oye ya nos vamos este voy a con mis recomendaciones pero este me acaban de mandar un Twitter y dice en menos de 10 horas el presidente de la Coparmex ¿no? este hombre de Ollus Walter reconsideró el nombramiento de J. Lozano como vocero especial y lo anuló bueno pues que bueno que lo anuló igual vamos a comentar quién era para que usted no se quede con la duda el siguiente bien pero bueno valga la pena decirlo que sacaron un comunicado de prensa y ya Lozano no es este más integrante de este bueno pues qué bueno es totalmente es cierto es una persona no grata bueno ahora van mis recomendaciones ya le dije la vez pasada vea The Last Kingdom o vea La Casa de Papel pero lo importante no es esa recomendación sino que el viernes en punto de las entre las 9 y las 10 de la noche este se va a estar lanzando el nuevo videoclip de Avante ¿no? ¡Oh my God! Bandota bandota no bueno vamos a estar haciendo el lanzamiento va a estar por supuesto a través de Acústica Radio Territorio Comanche y las redes sociales de Avante y de todos sus integrantes entonces no se lo pierda porque tiene mucho que ver ¿no? habla esta canción se llama monotonía y precisamente habla de esta monotonía que podemos tener este en el trabajo o en la vida cotidiana y sobre todo queda muy bien con esa monotonía que pudiéramos experimentar este a raíz del confinamiento en nuestros hogares ¿no? así que yo le hago la atenta invitación que no se lo pierde de todas formas el viernes se lo vuelvo a recordar y a partir de las 9 de la noche este vamos a estar poniendo los enlaces para que nos sigan en un en vivo con todos los integrantes de la banda y inmediatamente después va a estar este el videoclip así que avante no para siempre avante eso es todo y pues bueno ya el día viernes esperemos que se integre a nuestro queridísimo soldado de la democracia estos problemas técnicos todos los tenemos ¿no? y entonces pues les pedimos paciencia este y pues bueno ¿no? estamos con ustedes el próximo viernes viernes muchísimas gracias nos vemos mi queridísima Vane bye bye mi nombre es Vanessa Hernández Rojas y pues a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas mi queridísimo doctor yo soy el Big Jack de la Ciencia Política pero me encuentran como René Cáceres en Facebook Twitter Instagram así auto René Cáceres no hay falla tengo un canal en YouTube también está exactamente igual así que no hay pierde pues no hay protecto ahí está pues bueno bye bye ahora sí nos vemos el viernes gracias nos vemos el viernes hasta luego hasta luego hasta luego